De este objetivo común, que es poner en marcha una región de alto interés para nuestras provincias, no solamente vamos a estar teniendo una buena señal para Chaco, para Santiago, para Santa Fe, sino para toda la Argentina. Y señal no solamente por lo que podemos llegar a recuperar desde las posibilidades de hacer sustentable ambientalmente de esa región, sino la incorporación productiva con ese resguardo para todas las miles de hectáreas que tenemos hoy desaprovechadas o mínimamente utilizadas. No se fueron actualizando los estudios con el alto impacto climático en toda la región, que nos ha motivado fundamentalmente a los 3 gobernadores a ver que una problemática tan profunda con necesidad de cambios estructurales, no se resuelve rápidamente, menos si nos toca un año de pandemia, pero hay que empezar. Y esa decisión claramente la ha interpretado el Gobierno Nacional en acompañarnos y el Presidente de la Nación en llevar adelante su planteo de un país mucho más federal. Estas obras claramente buscan lo que deseamos y lo que interpretamos del federalismo, que es el arraigo de nuestra gente. Toda esa zona se ha vaciado, se ha trasladado a los grandes centros de nuestra provincia. Por eso lo decimos plenamente convencidos de que cada obra que hagamos en nuestro norte, cada obra que se avance y permita un mejor aprovechamiento de los bajos en una producción sustentable no solamente nos va a arraigar a nuestra gente en el norte. Es una muy buena noticia para los centros más poblados de nuestra provincia y del país.